El tema del sector de energía es fundamental para cualquier país, es un tema estratégico, de seguridad nacional, si no recuperamos nuestra autonomía económica pues jamás tendremos una autonomía política y seguiremos siendo saqueados por las corporaciones transnacionales y con la complicidad de gobernantes que han venido administrando toda la riqueza nacional, que debe de haber una auditoría ciudadana a Petróleos Mexicanos, a Comisión Federal de Electricidad y a todos los organismos que tienen que ver con el sector porque hay todo un terrible problema grave de saqueo de corrupción en estos organismos que han venido administrándose desde Salinas para acá, las instituciones públicas por una clase política que obedece a los intereses de las transnacionales. Es muy importante que haya conciencia en el país de lo que se está preparando porque lo que acostumbran estos golpes que vienen del poder es no discutir, imponer sus versiones, mover a sus voceros por aquí y por allá, utilizar a los medios para que la población crea las mentiras que están diciendo, no es una reforma para modernizar Pemex, es una reforma para meter ya el último paso de pérdida de soberanía a las grandes transnacionales. Nosotros vamos a estar participando en la acción y en la explicación de este tema porque consideramos que es muy importante el conocimiento de algo que presentan como temas inaccesibles para la mayoría de la población y lo confunden, es muy sencillo. Por eso vamos a trabajar para que la conciencia de la nación en contra de quienes quieren despojarnos de los recursos nacionales, de los recursos naturales, sean exhibidos como tales. La esencia de lo que estamos haciendo es que el pueblo se defienda, decía por ahí el observador solamente el pueblo defiende al pueblo, vamos a hacerle saber al pueblo con detalle en todos los recursos del país que Peña Nieto pretende saquear nuestras riquezas naturales. Nosotros no formamos parte del pacto y ya hicimos un análisis hoy aquí de lo que significa el pacto. El pacto es la enajenación del petróleo, la desnacionalización del petróleo. O sea que estamos en contra del pacto y quienes lo firmaron porque es muy claro lo que pretende ese pacto. No somos una nación que tenga muchos recursos petroleros, tan solo el 1% de las reservas probadas del mundo. Y las hemos sobreexplotado, básicamente para exportarlas a Estados Unidos como petróleo crudo. Y hemos deliberadamente dejado de invertir en petroquímica y en refinación, de manera que importamos gasolinas, importamos productos petroquímicos y exportamos petróleo crudo. Al mismo tiempo el petróleo representa entre el 35 y 40 de cada peso de gasto público. De forma tal que el petróleo no es un sector económico, sino que es la columna vertebral de toda la economía de la nación. Esa privatización busca entregar a los inversionistas, a las corporaciones extranjeras, la explotación de los hidrocarburos, que va desde el control del territorio, la capacidad de sacar el petróleo y de disponer de la renta petrolera. Lo que tenemos que hacer es precisamente impedir que se dé una reforma contraria al interés nacional. Y por el contrario, tenemos que reconstruir la capacidad productiva, técnica, tecnológica y científica de la industria petrolera nacional, para beneficio del pueblo de México. De otra manera, estaremos privados del recurso más importante de la nación. Y es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta. Las reservas probadas tienen un horizonte solamente de nueve años al actual ritmo de extracción. Otros países como Arabia Saudita o Venezuela, tienen reservas probadas para 80 o 100 años, en los cuales pueden mantener el actual ritmo de extracción. De manera que este es un asunto muy grave, que amenaza la seguridad energética y la seguridad nacional de los mexicanos. Se debe de impedir esa privatización. Quedó bastante claridad que esta es una imposición más de los organismos financieros internacionales y de Estados Unidos, no es una demanda del pueblo mexicano. Y creo que lo que aquí se ve, porque vinieron muchos representantes, funcionarios sindicales, es que hay una disposición de lucha del pueblo general, de los sindicatos, de muchos congresistas para impedir que se nos imponga una nueva llamada, mal llamada reforma energética. El compromiso es seguir con esta lucha y provocar la conciencia y la movilización.